En 1886, Australia vio el comienzo de algo grande. James Burns y Robert Field llegaron desde Escocia para formar una compañía que pronto aseguraría buques, uniendo así a dos continentes. A principios de siglo, por su energía y dedicación, llegaron a Londres. Con el paso de los años, la compañía que fundaron extendió su cobertura cada vez más. Desde los inicios y a través de un crecimiento estable, fusiones y adquisiciones estratégicas, QBE, ha crecido hasta convertirse en una de las 25 principales aseguradoras y reaseguradoras de todo el mundo. El 8 de junio del 2010, se firma un acuerdo en el cual QBE adquiere el 100% del capital accionario de Colonial, compañía de seguros y reaseguros S.A., la empresa líder en seguros del Ecuador. Para Seguros Colonial, pasar a formar parte de una empresa internacional es una gran satisfacción, ya que podrá contar con el respaldo de un reasegurador internacional que proporcione mayores capacidades en sus líneas de negocios actuales. Bienvenidos a QBE Seguros Colonial, Ecuador. El tiempo transcurrido, el trabajo transformado en arte, las manos creadoras, la paciencia, la espera por algo mejor, los días de gloria. Todos los caminos del tiempo nos han llevado a valorar lo que hemos hecho y tenemos con nosotros. Por eso, en QBE Seguros Colonial, empezamos nuestro recorrido hace más de tres lustros. Conociendo y entendiendo las necesidades de cada persona, de cada empresa, de cada negocio, de cada sueño. Somos parte de las grandes ideas y logros alcanzados con esfuerzo, con dedicación, con paciencia. Tenacidad y perseverancia. Respaldar y salvaguardar los bienes y tesoros más preciados es nuestra misión. Porque proteger a nuestros clientes es nuestro negocio, pero también nuestra responsabilidad. Por eso, al mirar a nuestro alrededor, nos preguntamos qué podemos hacer para que la gente confíe en nosotros. Y seguramente es ponernos en su lugar. Sabemos lo que nos preocupa y también lo que debemos hacer. Ofrecer los mejores seguros, rápidos, inmediatos, eficaces, sin complicaciones. Y con los mejores resultados. Estar cerca de las necesidades de la gente, nuestro mayor objetivo. Pues desarrollando comportamientos esenciales como pensamiento amplio, impacto personal, capacidad para delegar, manejo de relaciones, integridad, habilidad para planear, orientación al cliente, conocimiento técnico y financiero. Y capacidad para emprender, nuestro objetivo es estar más cerca a usted. Porque lo que cuenta es la confianza. Nuestra experiencia nos hace fuertes. Lo creamos, lo hacemos y lo perfeccionamos. Esta filosofía que hace grande a QVE en el mundo, es la misma que hoy, nos hace marcar la diferencia en Ecuador. QVE, seguros colonial, piensa diferente. La filosofía que hace grande a QVE en el mundo, es la misma que hoy, nos hace marcar la diferencia en Ecuador.